Cali Por San Antonio y las Tres Cruces Subo a Cristo Rey para ver las luces Qué linda es mi ciudad para ir a caminar Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Yo voy a Pancé y Valle del Lili Me como un cholao en Ciudad Jardín Qué linda es mi ciudad para ir a caminar Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Me subo en el mío para recorrer Sus calles hermosas en un atardecer Qué linda es mi ciudad para ir a caminar Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Y el estadio por la calle Quinta Y en Santa Librada la estatua de Jovita Qué linda es mi ciudad para ir a caminar Y su bandera significa muchas cosas Sus cuatro colores la hace muy hermosa El azul los ríos que la atraviesa El verde los campos y la caña fresca El rojo la sangre de los que dieron su entrega Y el blanco la paz Que mi ciudad anhela Qué linda es mi ciudad para ir a caminar Cali es mi ciudad En Cali me gusta pasear Cali es mi ciudad Cali me gusta pasear